Quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado, Mirad que nadie os engañe. Dentro de la serie que venimos desarrollando ya por varios meses, Verdades que liberan, vamos hoy a aprender acerca de lo que Jesús habla respecto a esta advertencia, Mirad que nadie los engañe. Y pedí que se quedaran los jóvenes precisamente porque, pues muchos de nuestros jóvenes son seducidos, engañados, los llaman, los buscan para moverles en su forma cristiana de pensar. Entonces, es importante que también ustedes no se dejen mover tan fácilmente. Ya lo vamos a ver, que es lo que dice la Biblia. Entonces, el título del mensaje para los que anotan, Mirad que nadie les engañe. Y esto lo advirtió Jesús. Vemos ahí en Mateo capítulo 24, versículo 2. Voy a hacer lo que hizo el pastor Chuy para irnos rápido. Los versículos van a estar apareciendo ahí en la Biblia, en la pantalla, para que ustedes se vayan un poquito más rápido y vayamos juntos viendo los versículos ahí. Mateo 24, versículo 2 dice, Respondiendo él, les dijo, hablando de Jesús, ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús habla esta expresión, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, se estaba refiriendo a la destrucción de una impactante construcción del Templo de Jerusalén. ¿Por qué digo que era impactante? Porque esta construcción del Templo de Jerusalén fue hecha con piedras de cantera que medían, cada piedra medía 12 metros de largo, no sé cuánto sea en pies, 12 metros de largo, por 3 de ancho, y 3 de ancho, así, largo por ancho, 3 metros, por 3 metros de grueso. ¿Se imagina? Piedra de cantera muy sólida. Pero Jesús dice, de cierto les digo, que de eso que ustedes están viendo y que es tan impactante, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De hecho, la narración en el Evangelio de Marcos dice, que uno de sus discípulos le dijo, en Marcos 13, 1, Maestro, mira qué piedras y qué edificio tan impresionante, por lo impresionante de su construcción. Seguimos pues leyendo ahí Mateo 24, 3, entonces, dice Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será la destrucción de este templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, del fin de los tiempos. Bueno, versículo 4, entonces Jesús responde y dice, mirad que nadie los engañe. Mirad. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de compartir este mensaje en el contexto de lo que estuvimos aprendiendo en el evento con el Pastor Chuy, que fue titulado, ¿Cómo enfrentar los últimos tiempos? ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Bueno, una, entre otras maneras de enfrentar los últimos tiempos es mirando que nadie te engañe. Mirando, observando bien. Así que vamos a ver que Jesús nos enseña. Oremos, Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad que nos das una vez más de poder escudriñar tu palabra y en ese sentido estar advertidos por tu palabra acerca de cómo enfrentar los tiempos finales. Así que pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos con la claridad que tu palabra habla podamos entender el mensaje esta tarde, Señor. Queremos mirar que nadie nos engañe porque estamos sin lugar a dudas viviendo y enfrentando los tiempos finales. Enséñanos con tu palabra esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en la Biblia, mis hermanos, encontramos no solamente consejos, sino principios y mandamientos que ahí en la Biblia quedaron establecidos y que nos son de mucha utilidad para estar preparados y saber, 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 saber cómo enfrentar los tiempos finales. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones que los verdaderos creyentes no debemos vivir por lo que se ve, sino por fe. Porque lo que se ve a nuestro alrededor, así humanamente, lo que estamos viendo a nuestro alrededor en lo que se refiere a la política, en lo que se refiere a la economía, en lo que se refiere a los asuntos de migración, en lo que se refiere en los asuntos de la sociedad, lo que vemos a nuestro alrededor es totalmente desalentador, ¿sí o no? Es muy desalentador. Y todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor ha creado en mucha gente cristiana y no cristiana, ha creado inseguridad, incertidumbre, pero además mucho temor. Por lo tanto, la responsabilidad que nosotros como ministros tenemos es de, a través del consejo de la palabra, ayudarnos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Porque Pablo dijo en Romanos 1, 17, el justo por la fe vivirá. Y dice que el justo por la fe vivirá, no por lo que ve. Porque si basamos nuestra vida cristiana en lo que estamos viendo, pues, por eso muchos se están suicidando el día de hoy. Han hecho del suicidio ya la, la última oportunidad y la última opción, la escapatoria para todo. ¿Verdad? Pero sin lugar a dudas, pues es, la salida muy fácil. ¿Verdad? Hace unos días en esta semana veía justamente a una persona que no ve la salida a sus problemas, no ve el fin de, de la oscuridad de sus problemas. Se quitó la vida lanzándose de un puente. En medio de la desesperación, la inseguridad, la incertidumbre en la que este mundo está viviendo, prefirió quitarse la vida lanzándose desde un puente a lo alto. Y ahí quedó. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar este hombre? ¿Dónde pasará su eternidad este hombre? ¿Sabe en dónde? ¿En dónde? Sí. Porque ¿quién da la vida? Dios. Y Él la quita cuando Él quiere. ¿Verdad? Todo esto, pues, ha creado mucha inseguridad. Y el asunto no son los tiempos finales en sí mismos, sino nosotros los cristianos, ¿cómo vamos a enfrentar los tiempos finales? ¿Cómo los vamos a enfrentar? Porque yo me doy cuenta que hay quienes hoy en la actualidad están enfrentando estos tiempos finales que son tiempos peligrosos con paz en el corazón, pero algunos otros con mucho temor. Algunos se enfrentan los tiempos finales con fe, pero algunos otros con mucha inseguridad. Muchos otros confiando en las promesas de Dios y otros sin siquiera depositar su confianza en las promesas de Dios. Otra forma, pues, de enfrentar los tiempos finales, ya lo dije, es mirando que nadie nos engañe. Y déjeme decirle que desde el primer momento que usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, desde ese primer instante yo llevo ya más de 30 años que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, pero desde el primer momento que acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, escuche esto, le declaré la guerra a Satanás, al igual que usted. Le declaramos la guerra a Satanás. Y obviamente Satanás está buscando cómo volver a llevarnos al reino de las tinieblas. Y ahí es donde está la lucha. Yo llevo más de 30 años en esa lucha de la vida cristiana y le digo una cosa, no ha sido nada fácil. ¿O es fácil vivir la vida cristiana? No, es una lucha constante y continua. Satanás, el diablo, como es mencionado en la Biblia, pero también como nuestro adversario y acérrimo rival, siempre, desde el Génesis hasta nuestros días, ha trabajado con una herramienta que le ha sido muy útil. Esa herramienta se llama engaño. ¿Cómo se llama? Engaño. Y si es un engaño religioso, es mucho más efectivo en contra de los creyentes. Ahora, la palabra engaño, según el diccionario secular, según la Real Academia Española, dice que es la acción y el efecto deliberado de engañar a alguien. Eso es engaño. Pero también dice que engaño es, escuchen esto, inducir a alguien a tener por cierto aquello que realmente no es cierto. Pero también, engaño tiene que ver con darle a la mentira una apariencia de verdad produciendo solamente una ilusión óptica. por ejemplo, usted va por allá al centro de Los Ángeles y si usted quiere comprar un reloj Rolex que no sea original, auténtico, se va ahí y por 25 dólares usted se va a comprar una muy buena copia de un reloj Rolex. Que a lo mejor en el mercado regular pudiera costar no 25 dólares sino 25 mil dólares. Pero es imitación. ¿Verdad? Cuando usted ve ese tipo de relojes que aparentemente son verdaderos produce una ilusión óptica solamente. ¡Wow! Usted dice ¡Qué tremendo reloj! Está muy bien copiado pero no es una no es un reloj original. Bueno, así hay muchas doctrinas, así hay muchas filosofías y muchas corrientes que están arrastrando a muchos al engaño religioso. Por eso es importante escudriñar la escritura por eso es importante meditar en la palabra y le digo esto escudriñar la escritura y estudiar la Biblia requiere y demanda de mucho tiempo y como vivimos en medio de un mundo tan aprisa no todos tienen el tiempo que requiere el estudio de la palabra del Señor entonces dicen no pues mejor voy a oír en el Facebook esto o voy a meterme al YouTube a escuchar esto y voy a escuchar aquello pero déjeme decirle no todo lo que se está escuchando por ahí en las redes sociales es genuino es verdadero y esto que no es genuino ha creado confusión inseguridad temor en algunos cristianos hace unos meses atrás yo tuve que hablar con unos con un grupo de personas que me decían es que en el internet vi esto y en el internet vi esto otro y el predicador fulano dice esto le digo bueno necesitas cerrar tu internet y abrir tu Biblia y ver y escuchar que es lo que dice Dios que es lo que dice Dios aquí en su palabra y escudriñarla déjate de estar escuchando todo lo que estás oyendo por ahí en las redes sociales que no tiene nada que ver con la palabra del Señor porque lo único que vas a lograr es confundirte y finalmente ser engañado religiosamente bueno para lograr sus propósitos de engaño religioso déjeme decirle que Satanás a través de las generaciones se ha valido de personas engañadas para engañar a otros y desviarlos de la verdad pero está el otro lado también Dios ha dotado a cada ser humano con la capacidad que todos tenemos que se llama voluntad para elegir cuál será nuestro destino eterno tenemos una voluntad ¿cuántos tienen una voluntad? cada uno de nosotros decidimos dónde vamos a pasar nuestro destino eterno y hay dos lugares nada más en el reino de los cielos o en el infierno ¿a dónde quieres ir? ¿a dónde? yo quiero ir al reino de los cielos bueno en tanto eso sucede aquí nos vamos a estar enfrentando con mucho engaño religioso además entonces para los que creemos que la Biblia es la inerrante palabra de Dios ahí mismo en la Biblia el Señor nos dejó principios enseñanzas doctrinas para que al seguirlas podamos ser librados del engaño religioso por eso hay que conocer los principios de la Biblia no los métodos los métodos no salvan a nadie porque muchos de los métodos que están surgiendo ahora son métodos humanos ¿verdad? principios enseñanzas doctrinas que nos ayudan a ser librados de los engaños de Satanás pero además también dejó señales de advertencia que son capaces de ayudarnos a mantenernos alertas vigilantes contra los engaños del enemigo ¿por qué? porque nos ha tocado vivir en medio de una sociedad que yo considero que es como un campo minado donde hay mucha hay mucha dinamita a nuestro alrededor que si nos descuidamos un poco al menor y más simple descuido de nuestra vida espiritual nos puede explotar una dinamita por ejemplo de engaño religioso o de cualquier pecado que esta sociedad está ofreciendo por eso hay que caminar con mucha cautela por eso hay que hacer de la Biblia la lámpara que alumbre nuestro caminar diario para que podamos ir caminando por lugar seguro y todos estos engaños religiosos o pecados en los que han caído muchos han creado destrucción en la familia la familia se ha desintegrado ministerios se han venido abajo todo lo que rodea a una persona ha venido a ser destruido todo ¿por qué? por causa del engaño religioso de Satanás uno de los engaños que más víctimas ha estado cobrando justamente en estos últimos tiempos matando y destruyendo la fe de muchos cristianos pues es el engaño religioso por eso es que a la pregunta de los discípulos en Mateo 24 3 que le preguntaron a Jesús Señor ¿cuándo serán estas cosas? la destrucción del templo ¿qué señales habrá de tu segunda venida y del fin del siglo? Jesús responde dos días antes de morir Jesús responde con una instrucción que está en imperativo y Jesús dice en Mateo 24 4 miren que nadie los engaña ¿cómo dice? mirad que nadie los engaña este verbo mirad es utilizado aquí por Mateo en este caso para llamar la atención de los discípulos del Señor a una diligencia y a una vigilancia constante y continua de nuestra vida cristiana ¿cómo nos conducimos? ¿qué pensamos? ¿hacia dónde nos vamos encaminando? entonces dice el Señor miren que nadie les engañe sé diligente sé vigilante en tu vida cristiana porque los tiempos finales a los que Jesús se refiere dice ahí la Biblia todo usted lee todo el capítulo 24 dice ahí Jesús en tres ocasiones que serían caracterizados por el engaño religioso por eso es que hace énfasis Jesús en decir miren que nadie les engañe esta palabra engañar de acuerdo a la Biblia se traduce como hacer vagar a una persona de la palabra del Señor no, no mira eso que dice ahí en la Biblia no te creas tanto de eso yo tengo esta mejor interpretación de lo que dice la Biblia no es mi interpretación es lo que la teología bíblica dice lo que Dios dice en su palabra también engañar según la Biblia habla de hacer descarriar de la fe verdadera a personas muchas de ellas son descarriadas del camino del Señor por palabras persuasivas que son palabras que alguien luego dice como ciertas dándole una aparente figura de verdad pero en realidad es una mentira y hay que estar muy atentos en otras palabras los últimos tiempos estarían claramente marcados con un espíritu de engaño actuando especialmente en todos aquellos que han rechazado a Dios conduciéndoles e impulsándoles a seguir sus propias mentiras de hecho alguien dijo por ahí que si tú hablas una mentira un número un cierto número de veces terminará por ser considerada una verdad si una mentira se repite cierto número de veces terminará por ser una verdad o asumirla como una verdad y como en ningún otro pasaje profético en capítulo 24 Jesús está hablando de las señales antes de su regreso él advirtió en tres ocasiones acerca del engaño religioso por ejemplo en Mateo 24 5 la primera vez que Jesús habla dice vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán en segundo lugar en el versículo 11 por segunda ocasión habla Jesús y dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y en el versículo 24 del mismo capítulo 24 dice porque se levantarán falsos cristos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos Jesús habló de guerras y rumores de guerras pero habló una sola vez Jesús habló de desastres naturales pero habló una sola vez pero cuando se refiere al engaño religioso lo marca claramente en tres ocasiones lo cual significa que es muy importante que pongamos atención en todas estas advertencias lo cierto es mis hermanos que los falsos profetas y los falsos cristos han existido siempre han existido en el pasado siguen existiendo en el presente y lamentablemente seguirán surgiendo porque se están multiplicando en el futuro hasta que Jesús regrese por segunda vez los seguiremos viendo ¿verdad? siempre con el único propósito de engañar a otros y poder servirse de los engañados ¿conoce alguno de esos falsos maestros que engaña y se sirve de los engañados? hay muchos por ahí por lo tanto entonces los ministros los predicadores tenemos la responsabilidad y el deber de cuidar y advertir a la grey de Dios que se encuentra en peligro de poder ser engañados por eso después de este mensaje usted no puede decir yo no sabía a mí no me advirtieron ¿si? así que Jesús dijo en Mateo 7.15 dice guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja pero por dentro son ¿qué? lobos rapaces en Hechos capítulo 20 versículo 28 en adelante Pablo está por despedirse de los de los ministros o los pastores de la iglesia en Éfeso y miren lo que les escribe Hechos 20.28 por tanto mirad una actitud de vigilancia jóvenes hay que mirar con atención ¿qué te dicen? ¿a dónde te invitan? ¡vente para acá! ¡es la iglesia verdadera! yo pregunto ¿habrá una iglesia verdadera? ¿o perfecta? porque hoy la gente sigue buscando la iglesia perfecta no la van a encontrar me temo que no la van a encontrar nunca ¿verdad? entonces dice Pablo mirad por vosotros o sea acciones conductas y pensamientos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo le está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso para apacentar aquí una de las traducciones de la palabra apacentar es cuidar lo que yo estoy haciendo con la palabra y cuando usted es expuesto a la predicación de la sana doctrina lo que los ministros estamos haciendo es exponerlos a la palabra para que sean cuidados del engaño los estamos cuidando a través de lo que dice la Biblia para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre versículo 29 porque yo sé dice Pablo que después de mi partida entrarán en medio de ustedes en medio por ahí en medio si entrarán quienes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño voltea a ver a la persona que tienes al lado dile hola entrarán en medio de vosotros lobos rapaces como podemos discernir a un lobo de una oveja porque por lo que hablan por sus frutos si y dice aquí Pablo que estarán en medio verdad y no perdonarán al rebaño pero luego añade en el versículo 30 algo mucho más tremendo dice y de ustedes mismos hablándole a los líderes a los supervisores obispos de Israel de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos pero no termina ahí Pablo Pablo les da la advertencia por lo tanto velar habla de una actitud vigilante de una actitud de alerta de estarnos guardando segunda de tesalonicenses capítulo 2 mire lo que escribió Pablo a la iglesia de los tesalonicenses otra advertencia dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo cuantos lo esperan está por venir el señor y hoy la segunda venida de jesús está más cercana que ayer si respecto pues a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él cuantos quieren reunirse con él bueno aquí sacamos el boleto de entrada verdad os rogamos hermanos versículo 2 que no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar como debe de ser nuestro modo de pensar de acuerdo al mundo o de acuerdo a la biblia bueno no te dejes mover de tu modo de pensar con los conceptos del mundo las filosofías del mundo las falsas doctrinas las corrientes con las que este mundo nos quiere mover en nuestro modo de pensar nuestro modo de pensar debe de ser a lo que dice dios no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni como ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca versículo 3 nadie os engañe en ninguna manera mirad que nadie los engañe porque no vendrá jesús sin que antes venga que la apostasía y hemos dicho en otras ocasiones que para que surja la apostasía pues un nacido de nuevo debe de renunciar deliberadamente a los caminos del señor porque si no no fuera apostasía uno que no es cristiano nacido de nuevo no puede decir que apostató de la fe verdad entonces no vendrá jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto a todos aquellos que se oponen a las cosas de dios no les gusta que alabemos al señor y que adoremos al señor y que cantemos santo santo como lo hicimos hace un momento y lo proclamemos como el rey de nuestras vidas no les gusta se oponen a todo lo que se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto dice que se sienta en el templo de dios como dios note usted que dice se sienta en medio del templo como dios no dice que el es dios se sienta como si fuera dios haciéndose pasar por dios no os acordéis cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste versículo 7 porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad que significa esto la palabra iniquidad es la palabra del griego anomia que se traduce ilegalidad hay mucha ilegalidad del día de hoy entre la gente y dentro de las iglesias también las cosas ya no se hacen legalmente se hacen fraudulentamente hay muchos que están fraudeando a la gente está en acción el ministerio de la iniquidad de la ilegalidad también iniquidad se traduce como un ministerio de violación de la ley de dios hoy a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno violando los mandamientos del señor si eso es iniquidad pero también el ministerio de la iniquidad se refiere a un ministerio de maldad como está el mundo el día de hoy en mucha maldad pero esa maldad se está metiendo a la iglesia me acaban de enviar unos videos de un predicador en la ciudad de méxico que yo conozco está en una convención de jóvenes está repleto el auditorio y les está hablando una serie de de cosas y el tratando de confrontarlos con palabras que rayan en la vulgaridad ya hablándoles a los jóvenes según el bajándose al nivel de los jóvenes hablándoles palabras vulgares si en lugar de edificarlos con la palabra de dios si maldiciéndolos inclusive verdad está en acción el ministerio de la iniquidad de la maldad sigue versículo 7 segunda parte solo que hay quienes al presente lo detienen hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel iniquo cuando dice ahí la biblia aquel iniquo se refiere al hombre malo al transgresor de la ley a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniquo cuyo advenimiento es por obra de satanás y mire lo que dice a continuación que vendrá ese iniquo con poder ahí la palabra poder es la palabra del griego dunamis que se traduce dinamita o sea vendrá con un poder como el de la dinamita y luego añade diciendo y con señales y prodigios refiriéndose a señales y prodigios sobrenaturales que excederán lo natural pero escuche como termina será poder serán señales prodigios que mentirosos con el fin de engañar a los incautos a los débiles en la fe versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia mirad que nadie te engañe porque se van a levantar falsos cristos se van a seguir levantando hace algunos años de repente ya hace varios años se sentó un falso profeta por ahí no estábamos en este lugar estábamos en otro lugar pero por ahí se sentó y yo lo vi estaba yo compartiendo y de repente estaba una familia que están aquí en la congregación no están ellos ahora y yo vi que estaba hablándoles algo al oído y de repente ellos prestaron oído a lo que este hombre les estaba diciendo y porque ellos luego me dijeron me estaba diciendo que aquí el espíritu del señor no está no está el espíritu santo aquí aquí no hay amor y y entonces empezó a persuadirlos y luego les empieza a profetizar y les dice así dice el señor ustedes no van a crecer en este ministerio necesitan venirse conmigo acá si van a crecer que cree usted que hicieron los hermanitos se fueron con el profeta se fueron con el profeta prestaron oído a las palabras engañosas prestaron su oído a la persuasión de palabras lisonjeras no mira casi vamos a aprovechar tu capacidad espiritual los dones que Dios te ha dado tú eres un hombre que Dios te va a prosperar en el ministerio y empezaron a hablarles se fueron bastó solamente un año para que bueno estos hermanos tienen un restaurante y bastó solamente un año para que se dieran cuenta y se tardaron todo un año para que se dieran cuenta que este era un falso profeta que los defraudó los estafó los manipuló y los engañó al año regresaron hermano nos puede recibir de regreso en la congregación claro bienvenidos de nuevo venían defraudados y engañados por eso es que este mensaje Jesús hace énfasis diciendo mirad que nadie te engañe mire como dice la Biblia en el Antiguo Testamento vamos a ver unas escrituras muy interesantes en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 13 vamos ahí mire lo que fue establecido en la ley de Moisés Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 estamos ahí dice dice cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio y si se cumpliere la señal o prodigio que el te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamosles no darás oído a las palabras de tal profeta quien dice esto Dios está dando la instrucción al pueblo de Israel no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando a ver que tan sensible tienes el discernidor espiritual Dios de pronto nos pone ese tipo de pruebas para ver que tan buen discernimiento tenemos Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma ¿cuántos aman a Dios? bueno de repente el Señor nos va a poner pruebas y resulta que a veces Dios le permite al enemigo mandarnos personas para tratar de persuadirnos y a ver si nos puede engañar déjeme leerle estos mismos tres versículos en otra versión que se llama la traducción del lenguaje actual traducción del lenguaje actual no sé si está por ahí en la pantalla dice así si algún profeta o soñador de sueños viene y les dice que tuvo una visión o les anuncia que algo milagroso está por suceder cuidado mirad que nadie les engañe versículo 2 y el milagro realmente sucede ten cuidado si luego los invita a adorar a otros dioses desconocido no le hagas caso mire yo me he dado cuenta a través de los años que tengo sirviendo al señor que aún a pesar de que uno les advierte a los hermanos en la iglesia hermanos tengan cuidado no presten oído no les hagan caso lo primero que hacen es pues voy a ver voy a ver si es cierto y se van no hagan caso al tal profeta o soñador de sueños en realidad dice dios quiere ponerlos a prueba y ver si lo aman con todo lo que piensan y con todo lo que son es importante entonces estar escuchando que es lo que dice dios no lo que dicen por allá afuera seguimos leyendo deuteronomio 13 4 en la versión reina valera dice en pos de jehová vuestro dios andaréis a él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis a quien a él no a un hombre no a un movimiento no a una iglesia no a un ministerio hay que seguirlo a él verdad ahora mire la sentencia de dios para aquel falso profeta y soñador de sueños versículo 5 tal profeta o soñador de sueño ha de ser que muerto que cruel el señor no que sanguinario dios tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra jehová vuestro dios que te sacó de tierra de egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual jehová tu dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti se imagina si aquí se levantara un falso profeta o soñador de sueños si estuviéramos todavía en la ley lo que le esperaba al falso profeta y soñador de sueño que le esperaba la muerte a través de ser apedreados ya me imagino como les va a ir a todos esos falsos profetas y soñadores de sueños cuando el señor los confronte es cuestión de tiempo voy a leer a continuación en la traducción del lenguaje actual deuteronomio 13 del 6 al 11 en esta versión están concentrados mire como dice deuteronomio 13 6 al 11 si alguien los invita a adorar a otros dioses cercanos o lejanos no aceptes la invitación digo más claro que eso ya de plano si después de este mensaje usted todavía dice acepta la invitación usted sabrá dice si te invitan a adorar otros dioses cercanos o lejanos no aceptes esa invitación al contrario deberán condenar a muerte a esa persona y ser los primeros en quitarle la vida no pero ahora lo que pasa es que te invitan y te los haces más cuates son tus mejores amigos los que te arrastran a doctrinas diferentes o al mundo el viernes que tuvimos la actividad con los jóvenes yo les preguntaba ¿cuántos de los que están aquí tienen a lo que consideran su mejor amigo? y muchos levantaron la mano ¿tienes tu mejor amigo? casi todos tenemos a alguien que es nuestro mejor amigo ¿verdad? la siguiente pregunta que les hice ¿tu mejor amigo o tu mejor amiga es cristiano o es no cristiano? ya fueron menos manos las que se levantaron el asunto es que a veces hacemos de nuestros mejores amigos la gente del mundo y tarde o temprano esa gente del mundo nos va a arrastrar hacia las cosas del mundo porque una persona mundana no te puede arrastrar a las cosas de Dios porque no creen Dios porque no conoce a Dios tampoco no aceptes la invitación mantente en los caminos del Señor entonces sigue diciendo ustedes serán los primeros en quitarle la vida no le tengan compasión no importa que sea su propio hermano o su hijo o su hija hasta su esposa o su mejor amigo no le perdonen la falta sino maten a pedradas a esa persona que tremenda está la sentencia eso es lo que merece cualquiera que trate de alejarlos del Dios de Israel que fue quien los sacó de Egipto y les dio la libertad así le darán un buen ejemplo a todo el pueblo que sentirá temor y no volverá a cometer tal pecado cual era el pecado del pueblo de Israel que empezaron a adorar otros dioses menospreciaron a Dios diciéndole no nos importa Señor a mi me importan más esos dioses otro versículo de Euteronomio 18 20 en la misma traducción del lenguaje actual mire lo que dice la Biblia de Euteronomio 18 20 si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios así te dice el Señor tengo un mensaje para ti tú eres el hombre que yo tengo para este lugar cuidado dice si aparece alguno que diga traer un mensaje de parte de Dios y que en realidad no haya sido enviado por él deberán matarlo que cruel y sanguinario el Señor no lo mismo deberán hacer con cualquier profeta que aparezca con mensajes de otros dioses 21 ahora bien si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios sigan este consejo si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo será señal de que Dios no lo envió ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta y ustedes no deben tenerle miedo tal vez alguno pueda decir ay hermano que no sabe usted que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia los versículos que acaba de leer están en la ley bueno le voy a compartir un versículo que es un versículo paralelo en el nuevo testamento y lo dijo nada más y nada menos que el Señor Marcos capítulo 9 versículo 42 mire lo que dijo Jesús Marcos 9 42 cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí se refiere ahí a personas que han sido recientemente convertidos a las ovejas a los recién convertidos que están tiernos que todavía no alcanzan un buen grado de madurez dice Jesús cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creyó en mí o que ha creído en mí mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar que cree que le va a pasar allá con esa piedra aquí atada en el cuello allá en la profundidad del mar que le va a pasar se muere no lo digo yo lo dijo Jesús sentencia de muerte verdad pregunta como podemos discernir un falso profeta de uno que realmente enseña la verdad de la palabra de Dios como se disierne por los frutos por sus frutos los conoceréis dijo Jesús acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo árbol da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis Mateo 7 20 tal vez alguno dirá pero es que ese hombre ese profeta ese que hace milagros y ese que tiene sus sueños dice alguno podrá decir tiene miles de personas el auditorio está lleno y están sucediendo milagros y hay señales y prodigios escuche bien esto que le voy a decir a continuación y que nos quede bien claro de una vez y por todas la cantidad de personas en un ministerio en algún que una persona tenga no será jamás garantía del favor o el respaldo de Dios eso no determina realmente el favor y el respaldo de Dios el hecho de que haya miles de personas o si el papa reúne sesenta y pico mil de personas allá en en Roma tiene el respaldo de Dios Jesús lo dijo de esta manera no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos Mateo 7 22 muchos me dirán en aquel día señor, señor profetizamos en tu nombre en tu nombre hicimos echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca les conocí apártense de mí hacedores de maldad el asunto es que como lo milagroso lo sensitivo es espectacular a la gente le gusta ver lo espectacular lo sobrenatural pero ese no es el principio bíblico mis hermanos hay muchos que están siguiendo las señales y no están siguiendo la palabra es primero la palabra y luego señales en el capítulo 16 del evangelio de Marcos una vez que Jesús resucita y se aparece a todos los que se apareció a las mujeres que iban ahí camino a la tumba se apareció Jesús luego después se apareció a sus discípulos los reprende por su incredulidad porque no habían creído que Jesús había resucitado pero una vez que los reprende y les llama la atención les da lo que en la Biblia se conoce como la gran comisión y les dice vayan y prediquen el evangelio predicar el evangelio habla de hablar buenas noticias de salvación para la gente vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y después de predicar el evangelio dice estas señales seguirán en mi nombre echarán fuera demonios tomarán en sus manos cosas mortíferas y no les harán daño echarán fuera demonios y en mi nombre impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán primero es la palabra después las señales no son las señales y luego la palabra porque jamás las señales milagrosas los milagros las sanidades los prodigios jamás han sido capaces de salvar a nadie o si se acuerda de los 10 leprosos que Jesús sanó se acuerda de ellos cuantos regresaron uno solamente el que genuinamente reconoció que Jesús era el salvador de su vida fue el que sanó su cuerpo también los otros 9 se fueron con su milagro si fueron sanados del cuerpo pero su destino eterno no fue el reino de los cielos por lo menos la biblia no dice más de ellos entonces hay gente que si genuinamente puede ser sanada de alguna enfermedad pero y la enfermedad del alma entonces primero hay que predicar la palabra para que venga la sanidad al alma y luego si Dios en su gracia y en su misericordia quiere sanar a alguien pues es lo de terminar así nosotros creemos en los milagros creemos en las sanidades oramos por ellos como parte del fluir de los dones cuando los cristianos nos reunimos creemos en milagros yo he visto bueno la hermana blanca nos compartía el miércoles en medio de la alabanza y la adoración Dios la sanó de su rodilla la sanó si o no hermana ni siquiera se le impusieron las manos Dios Dios en su soberanía determinó sanarla creemos entonces en lo milagroso pero el énfasis que debemos de tener y el balance que debemos de tener es en la predicación de la palabra porque no todo es puros milagros y señales con qué razón pues cuando los discípulos le preguntaron a Jesús Señor cuándo serán estas cosas qué señales habrá de tu venida Jesús les respondió con una advertencia diciéndoles miren que nadie los engañe en Mateo 24 36 el Señor les llama a estar preparados para el tiempo cuando Él regresaría y Él dijo el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solamente mi Padre nadie sabemos cuándo vendrá el Señor lo que sí sabemos es que el Señor nos dejó advertencias en su palabra versículo 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque en los días antes del diluvio la gente de aquel tiempo estaban comiendo bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del Hijo del Hombre como está viviendo la sociedad de hoy como en los días de Noé ahora el problema en la gente del tiempo de Noé en Génesis capítulo 6 el problema con ellos no estaba en lo que estaban comiendo o lo que estaban bebiendo o que se estaban casando el problema estaba en la tremenda indiferencia del pueblo de aquel tiempo hacia Dios debido a que los designios de su corazón dice en la Biblia en Génesis capítulo 6 que los designios de su corazón eran de continuo solamente maldad es decir vivían como si nunca hubiera haber un juicio final hoy está pasando lo mismo la gente está viviendo como si nunca vendrá un juicio final si sabe que va a haber un juicio final si la gente de esta generación está viviendo igual la venida del Señor entonces producirá entre otras cosas una separación entre dos grupos de personas cuando el Señor venga por segunda vez habrá una separación los que han creído estarán con Jesús los incrédulos serán separados de él es decir no pueden estar juntos el trigo y la cizaña tiene que venir una separación no pueden estar juntos el cabrito y la oveja tiene que haber una separación y Jesús dijo que las ovejas estarían a su derecha y los cabritos a su izquierda va a haber una separación ahora es importante mencionar que la segunda venida de Cristo hallará a los hombres en sus ocupaciones habituales por ejemplo el que trabaja en una oficina cuando Jesús venga ahí te va a encontrar trabajando en tu oficina el que trabaja en la construcción ahí nos va a encontrar los va a encontrar en sus trabajos habituales el que trabaja conduciendo un camión ahí nos va a encontrar la segunda venida del Señor pero ahí será donde se producirá ese gran acontecimiento de separación que Jesús lo llamó uno será tomado y otro será dejado mire lo que dice Mateo 24 40 entonces estarán dos en el campo ocupación habitual el uno será tomado y el otro será dejado 41 dos mujeres estarán moliendo en un molino ocupación habitual la una será tomada y la otra será dejada ¿qué significa esto? el que es tomado será lanzado a las tinieblas de afuera tinieblas de afuera esta es una expresión que Jesús usó para referirse al infierno entonces dice ahí el uno será tomado lanzado a las tinieblas de afuera por cuanto no creyó en el mensaje del evangelio y no recibió la salvación mientras que dice ahí que el que será dejado quedará para entrar y disfrutar de las bendiciones del reino de los cielos durante el gobierno literal de Jesucristo luego de su segunda venida aquí a la tierra son los que se quedarán con Jesús la mayoría de los comentaristas y teólogos coinciden en que este acontecimiento de separación no se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia porque si se tratase del arrebatamiento de la iglesia el que sería tomado iría con todos los santos de la iglesia al encuentro con el Señor y el que fuera dejado el que se quedase lo sería para el juicio venidero sobre este mundo sin embargo es entonces importante enfatizar que Jesús no está hablando aquí de ese acontecimiento del arrebatamiento incluso hay una controversia donde dicen ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? antes de la gran tribulación durante o después no sé lo que sí sé es que va a haber un arrebatamiento de la iglesia y es ahí donde debemos de enfocarnos porque de repente no, ok va a ser antes no, y luego dicen otros no, va a ser durante y otros dicen después el punto es como en los tiempos finales los tiempos finales los estamos viviendo ya el arrebatamiento se va a dar antes durante o después lo cierto es que esta separación entre el que es cabrito de la oveja se dará el que será tomado y el que será dejado si lo entendemos así se refiere a la segunda venida de Jesús no al arrebatamiento ¿cuál es pues la forma de enfrentar los tiempos finales? versículo 42 Mateo 24 42 ahí Jesús nos lo muestra velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor ¿alguien sabe cuándo va a venir el Señor? nadie sabe si yo les dijera que el próximo domingo a la una de la tarde va a venir el Señor por su iglesia aquí está este lugar se llenaría completamente pero no nadie sabe no sabéis a qué hora ha de venir pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir velaría pues quién no ¿a quién le gusta que le roben? a nadie bueno ¿a quién se quiere ir al infierno? hay que velar hay que estar alertas dice velaría y no dejaría minar su casa versículo 44 por tanto también ustedes estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis mirad que nadie te engañe vente para acá 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 sí te vamos a atender acá sí vamos a hacer esto acá sí vamos a hacer aquí no cuidado es importante aprender a discernir las verdaderas intenciones de los falsos maestros y de los que andan tratando de arrastrar a otros por el camino que no es de la verdad número uno le voy a dar tres claves importantes disierna sus pretensiones regularmente las pretensiones de los falsos maestros o los que pretenden engañar a otros lleva como propósito beneficiarse personalmente por eso es que yo decía hace un momento hay que tener bien sensible nuestro discernimiento espiritual para discernir las pretensiones de aquella persona Pablo dijo segunda de Corintios 11 13 porque estos que andan persuadiendo a los cristianos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz anda por ahí un apóstol famoso que le dice a las iglesias a los pastores de las iglesias quieres estar bajo mi apostolado te cuesta tanto y sabe que están haciendo muchos pastores le están pagando están mal donando su dinero el que entienda entienda es como ya ahora ya hasta cobrar como si fueran franquicias quieres estar bajo mi cobertura te cuesta tanto falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo no es maravilla porque también el mismo satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras alguien dijo que bajo los colores más hermosos que usted pueda ver pueden esconderse las maldades más perversas porque todo sale del corazón de donde salen los malos pensamientos de donde salen los robos de donde salen los adulterios del corazón salen y estas son las cosas que contaminan número dos otra clave para poder detectar a los falsos maestros y falsos profetas es que tendrán un aparente éxito en su engaño wow cuánta gente tiene mira nomás no este pastor este profeta de veras tiene éxito de veras cuenta con el respaldo del señor bueno solamente se confirma lo que jesús dijo en mateo 24 24 se levantarán falsos cristos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y prodigios ya dijimos que pablo dijo poder señales prodigios mentirosos de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos del señor y por último en tercer lugar debemos atender a las repetidas advertencias que jesús hace en su palabra la biblia está llena de advertencias contra el engaño nomás por mencionar una jesús dice en mateo 24 25 y 26 dice jesús ya se los he dicho antes atiendan al dicho que les di antes así que si os dijeren mirada está en el desierto no salgáis o mirada está en los aposentos no les creáis porque porque es un falso maestro hermanos las advertencias nos deben de provocar a mantenernos en guardia a mantenernos atentos los que están sobre aviso de peligro tienen los medios que la biblia nos ofrece para prevenirnos y defendernos del engaño religioso yo ya les dije jesús ya nos habló a través de su palabra cada uno de nosotros decidimos que vamos a hacer los que no están apercibidos y no conocen la palabra lamentablemente creerán en cualquier novedad que les produzca como una fascinación pero los que si están bien amarrados aferrados a la palabra del señor ellos inmediatamente van a decir esto es una falsa enseñanza termino con isaías capítulo 8 versículo 19 isaías 8 19 y si les dijeren preguntada a los encantadores y a los adivinos que susurran están hablando responder no consultará el pueblo a su dios consultará a los muertos por los vivos pregunta cuando usted necesita tomar una decisión a quien consulta porque hay quienes consultan la walter mercado para conocer su futuro o a un psicólogo antes que consultar a dios entonces no consultará el pueblo a su dios consultarán a los muertos por los vivos versículo 20 a la ley y al testimonio si no dijeron conforme esto es porque no les ha amanecido ya te amaneció cuando tenemos que tomar una decisión es mejor ir a lo que dice la biblia ahí vamos a encontrar el mejor consejo señor como puedo criar a mis hijos en el temor y en la sabiduría del señor aquí lo dice en la biblia señor como me debo de conducir como padre de familia como esposo aquí lo dice en la biblia jóvenes como se deben de conducir en la vida diaria aquí lo dice en la biblia el asunto es vuelvo a repetir que escudriñar la escritura demanda tiempo demanda esfuerzo hay que quemarse las pestañas y hoy tenemos a nuestro alcance un montón de herramientas que nos ayudan a darle la correcta interpretación a los textos de la biblia el problema es que no todos se toman ese tiempo para escudriñar la palabra del señor porque demanda mucho tiempo ¿entendió el mensaje? Jesús dijo miren que nadie les engañe nadie que nadie nos engañe porque vendrán muchos en mi nombre dijo Jesús diciendo yo soy el Cristo no te creas Cristo significa el ungido y hay un montón de ungidos que se han levantado ¿verdad? oremos que el señor nos dé sabiduría que el señor nos dé revelación de su palabra y que cada día el discernimiento espiritual en lo profundo de nuestro corazón esté activo esté listo para no ser arrastrados con los engaños de este mundo ¿de acuerdo? vamos a orar y vamos a pedir al señor que él nos bendiga y nos guarde del peligro y de la maldad de este mundo le invito a que se ponga de pie si quiere levantar sus manos como una muestra de rendición a él puede hacerlo lo más importante es que humillemos nuestro corazón a él señor tu palabra dice que por causa de la obediencia en la que tú caminaste el padre te exaltó y te dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra reconociendo que tú eres el señor reconociendo que tú eres el Cristo reconociendo que tú eres el hijo de Dios el que quita el pecado del mundo tú eres el señor de nuestras vidas y ante el consejo de tu palabra mirad que nadie les engañe queremos atenderlo señor y queremos pedirte señor que día tras día nos des la sabiduría y la inteligencia espiritual señor para poder mantenernos cada momento y cada instante en el centro de tu perfecta voluntad y en la luz de tu palabra señor líbranos de ser desviados a la derecha o a la izquierda con falsas doctrinas con conceptos humanos con filosofías de este mundo señor Dios pedimos que nos alumbres con tu palabra cada día señor a la ley y el testimonio señor es ahí donde queremos establecernos en tu palabra en el testimonio verás de tu palabra señor en el nombre de jesús ayúdanos señor cada día no queremos ser desviados por los falsos cristos los falsos profetas señor que vienen con señales y prodigios y poder engañoso y mentiroso señor señor aquí está nuestra vida rendida a ti ayúdanos en el nombre de jesús levantamos nuestras manos delante de ti señor como una muestra de rendición completa y total a ti señor ayúdanos cada día señor en el nombre de jesús gracias por tu palabra gracias por advertirnos una vez más y estar preparados para estos tiempos finales que nos tocó vivir señor en el nombre de jesús y a ti sea toda la gloria toda la honra y todo el poder por siempre amén y amén dale un aplauso de alabanza a nuestro señor gracias señor jesús a ti la gloria señor y la honra siempre gracias señor señor y la gloria 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 y la gloria